El transporte público, algo que también nos preocupa a todos nosotros, han sido presentados 400 modernos buses de servicio de transporte público para Lima y que van a ser monitoreados desde una central. Los vehículos cuentan con un botón de pánico que podrá accionar el chofer ante una emergencia. Recordemos que se han incrementado el número de asaltos a unidades de transporte público. En dos meses, las empresas que conforman precisamente la Cámara de Transporte Urbano de Lima van a implementar progresivamente en nuestra capital el uso de este sistema, un poco para tranquilidad, además de todos los que de alguna manera, en algún momento, nos movilizamos a través de los buses que existen en la capital. Y a esta hora, 1 y 47 minutos, nos vamos a enlazar con Pamela Costa, que se encuentra precisamente en los exteriores de Panamericana Televisión, para contarnos un poco de detalles sobre esta implementación que se va a realizar en buses de transporte público en los próximos meses. Adelante, Pamela. Así es, Paco. Yo me encuentro en compañía de los gestores de este sistema que se va a aplicar en lo que tú ya has mencionado, todo un grupo de buses que se van a ver beneficiados con la implementación de todos estos mecanismos que le van a permitir darle mayor seguridad y tranquilidad a sus usuarios. Y estoy con el señor Pareja y con el señor Opeón, que nos van a contar un poquito en qué consiste. Muy buenas tardes, gracias por venir el día de hoy. Señor Pareja. Sí, María, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder dar de conocimiento al público usuario algo que realmente es muy bueno. Pero vamos ingresando para ir viendo en qué consiste justamente este sistema. Un grupo de empresas de la Cámara de Transporte Urbano. A ver, voy a ingresar a uno de los buses. Yo voy a pasar sin pagar, pero eso es solamente para la microondas, porque el sistema es el que está aquí y que el señor Opeón nos va a mostrar. Señor Opeón, usted tiene la tarjeta que se va a utilizar en estos vehículos para hacer el pago del transporte público. Efectivamente, el sistema tiene una gestión de flota que permite monitorear toda la flota de buses en cuanto a eficiencia en la conducción, consumo de combustible, comodidad del pasajero, videocámaras de seguridad. Pero también tiene un sistema de pago con tarjeta y con moneda, que es una diferencia importante, para que el pasajero a su elección pueda pagar el pasaje, o bien utilizando la tarjeta, que es una tarjeta contra el ex, o bien pagando con moneda. ¿Y dónde va esta tarjeta? Allí tiene un sistema, así es. Sí, el pasajero le indica al chofer el destino, por ejemplo a Minca, el chofer aplica cuál es el destino que le ha solicitado el viajero, Minca, y simplemente pasando la tarjeta, automáticamente sale el boleto. Ah, y eso... Muy rápidamente. Y es decir, el chofer puede controlar la tarifa ya establecida dependiendo del tramo de la distancia. Así es, porque también el sistema viene diferenciando los trayectos con precios diferentes, de manera que la tarifa es más justa para la empresa y para el viajero, y mucho más transparente. Ahora, algo que también tiene este sistema, señor Pareja, es todo el sistema de monitoreo, que también le va a permitir mucha seguridad, no solamente a los pasajeros, sino también a los mismos choferes. Correcto. Nosotros vemos que no solamente el público quiere un bus nuevo con tecnología, sino lo más importante que la persona que lo va a atender, en este caso el conductor, sea una persona debidamente capacitada. Nosotros hemos capacitado a todos nuestros conductores y en la cual nosotros desde nuestra misma base, vale decir, de nuestro paradero, tenemos el control de la forma como está el conductor desempeñándose. Nosotros podemos identificar si ha hecho una frenada brusca, si ha salido del recorrido o cualquier correteo que pueda haber, porque eso con ese sistema va a eliminarse la posibilidad de que un vehículo vaya correteando con otro. Entonces, al tener nosotros debidamente controlado toda la operatividad, va a permitir que nosotros identifiquemos quiénes son los buenos conductores o los malos conductores, para que aquellos que trabajan bien, premiarlos, pero aquellos que están trabajando mal, capacitarlos o si no, retirarlos, porque queremos que lo que brinden el servicio sea gente decente y que trate bien al público, sobre todo. ¿Cuántos buses son en esta primera etapa? La Cámara de Transporte Urbano agrupa a 50 empresas, pero en esta primera etapa estamos empezando como el plan piloto en esta semana con la empresa Transervice Canadá y la empresa Bipusa con 400 buses. Y en el transcurso de este mes de abril y lo de mayo, vamos a incorporar a todos los que hemos venido trabajando en la Cámara, que son 50 empresas que representan 7000 vehículos a nivel de Lima y Callao. ¿Y qué rutas siguen estos primeros 400 buses? Para que los usuarios de repente puedan estar atentos y por ahí les toca la suerte de abordar uno de estos vehículos. Bueno, nosotros en la empresa Bipusa, básicamente ellos empiezan su recorrido desde Ancón y van hasta Vía El Salvador por toda la Panamericana Norte, Vía de Evitamiento, y en el caso de la empresa Transervice Canadá, su recorrido básicamente sale de Ate, se desplaza por toda la avenida Canadá, Canevaro, y va hacia El Callao en el servicio de rutas interconectadas. Ahora señor Peón, cuéntenos, nosotros contamos también con un sistema de transporte que es promovido por la Municipalidad de Lima, usted lo debe conocer, que es el Metropolitano y los corredores complementarios. Y se está luchando mucho para que estos vehículos también cuenten con sistemas similares. ¿Por qué tardaría tanto si vemos que aparentemente la instalación de todos estos artefactos dentro de los buses, que le da tranquilidad a los usuarios, que le da facilidades, que le da seguridad, no parece ser muy complicada? Bueno, nosotros llevamos dos años de proyecto en Perú. Realmente sí hace falta un desarrollo, porque adaptar el sistema a cada ciudad. Hemos hecho el mismo sistema en Medellín, dos años, aquí en Lima ahora otros dos años, pero realmente lo que resulta clave es el impulso de la iniciativa de los gremios, del sector privado, en este caso la Cámara de Transporte. Si hay voluntad de los gremios de consorciarse, de unirse para llevar adelante unas plataformas tecnológicas modernas y ya contrastadas, pero que puedan servir para el mejor servicio de la ciudad, entonces es posible. Si es un sistema que viene más o menos inducido desde la autoridad, a veces si el sector o el gremio no lo acaba de ver como el sistema que resuelve sus problemas, es más complicado implementarlo. Usted menciona algo muy importante, señor Peón, y señor Pareja, yo le pregunto a usted, porque claro, muchos transportistas pueden estar viendo el tema como ganancia, no pura ganancia, pero también hay que invertir para mejorar el servicio para los usuarios. Creo que la inversión es algo importante, pero esa inversión también para que tenga un resultado positivo y coherente definitivamente debe ser coordinada y planificada con la autoridad. Nos han manifestado que en el transcurso de la próxima semana tenemos una reunión con la Gerencia de Transporte Urbano de Lima y también nosotros hemos coordinado para tener con la Gerencia Urbana del Callao. Creo que ambos municipios que brindan el servicio como autoridades en Lima y Callao están comprometidos en poder trabajar de la mano con los transportistas, que queremos mejorar nuestra imagen, porque ya estamos cansados de que las noticias sean noticias negativas de accidentes. Si no queremos darle todo un cambio a este ritmo y que los pasajeros digan qué bien que los transportistas ahora nos están tratando bien, están actuando de manera coherente, evitando los accidentes, el correteo. Es realmente lo que hemos venido trabajando y creo que para que esto tenga una mejor implementación definitivamente es importante que la autoridad trabaje de la mano con los transportistas para toda esta propuesta que se está dando, que ya no es teoría sino es una realidad porque desde hoy día estamos ya empezando este sistema. ¿Y cómo puede hacer, señor Peón, un usuario para obtener una de estas tarjetas para este sistema? Es otra diferencia de la plataforma de la cámara de transporte. Se distribuye en los propios buses los inspectores, los cobradores que van a pasar a hacer otra función porque el chocer va a cobrar ya directamente el pasajero. Ese cobrador pasa a ser inspector que va a controlar que cada viajero va con su boleto en el proyecto comprado y al mismo tiempo va a poder recargarles la tarjeta. Hay un dispositivo que podríamos mostrarlo si está por ahí, nuestro técnico, donde en el propio bus se recarga la tarjeta y aparece ahí el saldo que tiene ese viajero. Y otra particularidad también de la plataforma es que ahora se viene el bus eléctrico. La ventaja de tener una industria nacional, unos gremios nacionales que están en la vanguardia tecnológica, les permite incorporar buses eléctricos que la plataforma también admite. Un poquito más cerca le pido que se ponga su micro para poder escuchar. Sí, comentaba que se viene el bus eléctrico y este tipo de innovaciones como es la distribución de la tarjeta en el propio bus y la recarga en el bus, también por ejemplo permite la incorporación del bus eléctrico que se viene ahora porque la plataforma también sirve para diferentes tipologías de buses. Entonces, yo usuario, espero a que el cobrador del sistema me pueda vender una de estas tarjetas y yo ¿dónde la puedo recargar? ¿En el mismo bus o en algún lugar en particular? En el mismo bus e incluso en internet, en casa a través de un computador. Eso abarata muchísimo, antes preguntaba por el nivel de inversión, eso abarata muchísimo el sistema y es bastante más eficiente que otras fórmulas. Que otras fórmulas, sin duda, ¿no? Que ya se ponen en práctica, que vemos colas de colas de personas tratando de cargar su tarjeta. Ahora, esto que también le va a dar calidad de vida a los mismos choferes, señor Pareja, porque cuando uno le paga directo al chofer cobrador le está añadiendo un estrés adicional, ¿no? Y esto es mucho más rápido y así le permite al chofer concentrarse en lo que debe, que es manejar bien. Si este sistema realmente lo estamos resumiendo, de repente, a un 1%, 2% de todas las ventajas que tiene, pero sí queremos transmitirle al público y decirle que tengan confianza que hay un grupo de 50 empresas que venimos trabajando responsablemente en la Cámara de Transporte Urbano para que mejorale la calidad del servicio. Nosotros estamos seguros que no solamente es el chofer, el público, sino todos nos vamos a sentir orgullosos de un sistema moderno, eficiente y seguro. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Pareja. Muchas gracias, señor Pedón. Y yo le doy pase a Paco mientras de repente me doy una vueltita acá con el bus de transporte público. Nos vemos. Muchas gracias, Pamela.